¿Qué tal amigos de la afición online? Vamos iniciando la semana con mucha información deportiva de todo lo que sucedió este fin de semana en la Liga MX, empezando con el partido de León en el que cayeron 2 por 1 ante las Águilas de la América. En el segundo gol fue un claro error de William Yarrow y él nos platica sobre este error. Una pequeña duda, siempre te hace cometer un error, no puedes dudar. La duda del arquero termina en gol, eso pasó hoy, pero hay que levantar la cabeza, aprender de este error y darle para adelante que si lo doy para atrás me meto con todo el balón. Siguiendo con información, ahora con un jugador del Club León, el capital Rafael Márquez, interesa a la Serie A de Italia a un club llamado Gelas Verona. Sería la tercera liga en la que estaría jugando Rafael Márquez en el viejo continente, ya que antes había jugado en la ya mencionada Liga Española y en Francia, donde calzó la camiseta del Mónaco. Así que ya estaremos viendo si se va, parece que hay interés de este club. Y además también España ha reportado el interés del Club Veneto, ya que Mundo Deportivo informó que la entidad italiana tiene intenciones de fichar al defensor, aunque no especificó los detalles. Si ustedes quieren saber más sobre esta información, no se pierdan en punto de de las 2 de la tarde la afición León y por supuesto en su versión impresa dentro del diario Milenio.